En el sentido de los micro y los pequeños empresarios, pero sin embargo hay emprendedores, los comerciantes a pie, conocidos como ambulantes, que también necesitan y requieren una oportunidad y un espacio donde trabajar. En el campo ferial de Ica se viene organizando la primera feria comercial Biosegura. Esta feria recibirá a 180 comerciantes que fueron empadronados y que ahora contarán con un espacio donde podrán ofrecer sus productos. En estas circunstancias tan delicadas y tan complejas que pasó durante casi 7 meses, 8 meses en la ciudad de Ica, ahora ya en fase 4 de reactivación económica, venimos trabajando puntualmente en varias actividades que hemos desarrollado y venimos realizando con los artesanos, que es una actividad económica de reactivación, ferias itinerantes. Y ahora pues está puesta en marcha este proyecto, este plan de trabajo que va dirigido al comerciante ambulante por un lado, que lo denominamos nosotros comerciante de a pie, y por otro lado al sector de los emprendedores, los micro y pequeños, que también se han visto afectados notablemente. La finalidad de ellos puede acoger al comercio ambulatorio, como el otro sector que les acabo de mencionar, en un espacio que está autorizado por la municipalidad. No solamente autorizado, sino también que cuente con todos los protocolos de bioseguridad. Por ello la denominación de primera feria comercial Biosegura 2020 que organiza la municipalidad provincial de Ica en este recinto, el campo ferial. El día de hoy estamos avanzando ya para poder el día viernes dar inicio a la feria de forma oficial, con inauguración del día sábado, con presencia de las autoridades, para que de aquí en adelante, durante un periodo de 30 días, ellos puedan realizar su actividad comercial, como corresponda, autorizada y con todos los protocolos. Desde el ingreso de la puerta a los consumidores o clientes, que va a haber control de temperatura, lavado de manos, control de aforo, que es importante, señalética por todo el espacio, como lo que se está viendo acá, se está trabajando para que todo sea de la mejor manera. Según indicó el subgerente de Desarrollo Económico Local, Jorge Angulo, la municipalidad de Ica estará monitoreando constantemente a los comerciantes para garantizar el orden y seguridad y de esta manera evitar el contagio de la COVID-19. Tenemos 180 comerciantes, de ellos divididos en dos bloques, tenemos un promedio de 24 a 25 comerciantes que son micro y pequeños comerciantes que se han visto afectados económicamente y la diferencia de ellos, que estamos hablando de 120 a 130 comerciantes, 150 comerciantes que son comerciantes ambulantes que realizan una actividad caminante en el día a día en la ciudad. El espacio es el metraje de dos metros por dos, lo adicional a ello la municipalidad va a entregar toda la logística necesaria en el sentido de el control de temperatura, el termómetro, el kit de desinfección, que es una propuesta que nuestra alcaldesa viene otorgando a cada una de las activaciones económicas que hacemos, a los grupos artesanos también se le ha entregado, a los emolenteros nuestra alcaldesa también ha entregado un kit completo para que tengan por lo menos un mes a mes y medio de abastecimiento de kits como jabón, lejía, desinfectantes, alcohol en gel, mascarillas, toca, guantes. Por otro lado, invitó a los vendedores ambulantes a poder formalizarse y se empadronen para que no tengan problemas con los fiscalizadores municipales. El área que tengo la responsabilidad de tener en marcha esta actividad están abiertas, las inscripciones van a ser en adelante. ¿Por qué? Porque si bien tenemos 180 registrados, las reuniones que hemos tenido a partir de ayer, a quienes se les ha llamado telefónicamente, hacemos un trabajo muy minucioso y muy transparente de esta manera, hemos llegado simplemente a 80 personas y al día de mañana los estamos convocando para que comiencen a realizar el pago porque hay un tributo que se tiene que hacer, que es lo que está estipulado en el tarifario oficial de la municipalidad, que eso es la contraprestación del espacio en uso que se le va a otorgar.